Esta vez sensual, de noche sí reiré, ahora mejor que tú eres Ya no te rompes mis labios, y así no es tus malas Esta vez sensual, de noche sí reiré, ahora mejor que tú eres Y yo que te deseo a morir, tu encuentro es la última vez Pero tuyo puede esperar, pero me ha metido el inicio de un ideal de tus labios Y yo que tú me hagas así, y muertes cada parte de mí Y yo que te deseo a morir, que te deseo a morir, que te deseo a morir Y yo que te deseo a morir, que te deseo a morir